Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo un video de abriendo, abriendo señores cosas, juegos, cochinadas que me compro desde la china y demás, no? Y esta vez les traigo Saints, los Santos de Enrow, ok? La parte número 3, me lo compre en Walmart, si siempre compro en Walmart Y es el Editor's Choice por IGN, el juego es muy bueno, y está nuevo, me costó 50 dólares, con todo impuesto 52 Y vamos a ver como nos va, no? Y tenemos invitado como siempre, al cuchillo que todo lo corta, si este cuchillo con comida, si este cuchillo cochino, este cuchillo que todo lo corta Y vamos a ver como nos va, no? A ver, vamos a abrir, Saints Row, ya hemos abierto muchos videos, muchos videos digo, así voy a abrir videos con mi cuchillo Bueno, Saints Row, vamos a ver como nos va, a ver, más huevón, en vez de ponerme frente a la cámara, a ver si te pones al otro lado A ver, a ver, vamos a ver, he visto este juego de segunda por Ebay, también a 30 dólares Pero yo decidí comprarlo nuevo, si? Porque se amoraba más y la gente me estuvo aclamando Si hay, conchita madre, código, espero que no lo hayan visto huevón, eso es lo que me jode, que pone el puto código en un código online Así que, nos ponemos acá, pero de repente, en el momento que yo lo juegue y el código va a ser inservible, así que vale, verga Así, Saints Row viene con este librito A ver, aquí está Solamente esto Lo digo por si acaso para la gente que se lo quiere comprar, para que dependiente viene solamente un papel así, Saints Row, indisignada Y dices, no, en serio, ese papel Aquí está, como ven, la imagen La verdad me gustó, cuando lo juegue por una hora y a mucha gente le gustó THQ Esta compañía es muy mamona, como Rockstar Por ejemplo Hoy es este, 13 de agosto a 11 de la noche Y la gente de Machinima mandó un tweet diciendo que, por ejemplo, Sleeping Dogs No, Dark Sider, que es hecho por esta empresa No puede ser colgado a medianoche, sino tenemos que esperar hasta las 9 de la mañana, el 14 de agosto Así que THQ, me chupas la verga Ok Aunque haces buenos juegos, pero eres muy mamón Muy creído, puto Bien, aquí está la portada Ah, nos mostramos, ¿no? Siempre, en todos los videos, recuerden que tengo que estar yo, así En cada video de Playstation 3 salgo yo atrás Siempre, siempre, también saludando así Y aquí está, en la portada que les mostré Ok, vamos a ver qué hay atrás, ¿no? Ahí está Bueno, la gente lo puede ver muy bien Está de la puta madre, es bueno Y voy a hacer gameplay de este juego Hay multiplayer también, y también lo haré Y ahí está Espero les haya gustado No fue tan, 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 este No hubo muchas cositas Pero ahí está, ¿no? Así que me despido Finuxativa Like, favoritos, comenta Y tenemos otra vez al señor Trololo El señor gato Sigue mirando Más fantasmitas Más fantasmitas Agacha su cabeza Y la tiene agachada Señor gato Michi, michi, michi Es que no hay mucha luz Por eso lo ven Pero ahí está Es una pantera Y está a su costado Su hermano El gato dorado Así que me despido Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Y no quedan en fantasmas Señor gato Vean Hay una sombra Hay otra sombra Hay otras Y en eso apareció ¡Aaah! Ah no chucha No es sombra china Es que va a ser el elefante Pero mejor no Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima El señor gato Y como siempre A mi costado Nos vemos Y like favoritos Obviamente, ¿no? ¡Aaah! Ah no ¡Aaah! Y en eso Apareció Un conejo Ahí no me sale Apareció Un pájaro Con un delfín encima Nos vemos Hasta la próxima Mucha mamada ya ¡Chao! Gato Di chao A tu público Tiene más de mil seguidores Me valió verga No vamos ya Gracias Hazlo por el señor gato Un like Chao